Mi amor Pero no es mi primo Pero te estoy apoyando, boludo ¿Qué vamos? Acá no dimos cuenta ¿La llave, Horacio? Horacio, ¿La llave? ¿La bomba de humo? Mezco a mirar, te dame la llave Yo estoy filmando No he hecho video de YouTube ¡Enféstos! ¿Lo haces que hasiedo? ¿Han caído? ¿Hanaptado? ¿Dónde está? ¿Vas allá uno por cada lado? ¿Estamos juntos o no? Alexia, correte de ahí porque nos van a... ¡Claro, papá! Sobre en arriba, toquen por todo lado Papá, ¿verdad que estamos? ¡Vamos arriba! ¡Julio! ¡Te quiegas! ¡Que trae el ricate! ¡Vamos! ¡Arriba, firme la escala arriba! ¡Pasen un... ¡Ahí todo este ahí! ¡Ahí todo este ahí! ¡Ahí todo este ahí los altos! ¿Por qué no? ¡Ah, qué el pelotín! ¿Por qué no? Tampoco... El pelotín. ¡Ahí todo este ahí los altos de atrás! ¡Se hace un ronco, eh! ¡Ahí todo esto! ¡No me caen en un piso! ¿Cómo? ¡Aquí? ¡En la casa! ¡Voy a quedarme quieta, acérdame, acérdame de acá! ¡Vóntate aalle a mi! ¡Vamos, vamos! ¡Finché, dos! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! ¿Vamos, vamos... ¡Vamos! ¡Pueda, a tomar fotos! Gracias.